¿Cómo es la fórmula del área de un círculo? ¿Y de la longitud, solo por repasar? ¿Cómo era? 2PR Por favor, hay reglas mnemotécnicas para aprenderse esto 2PR Hay un bar por ahí que se llama Don Pierre Por Dios, no podéis hacer una simple regla mnemotécnica Don Pierre Y aquí, para aprenderse esto, el 2 Pasa volando Y se va aquí Esto para los niños chicos Esto se lo enseño yo a un niño de un año y medio Y se lo aprende Le digo Va volando Y se lo aprende Bueno, pues para los que lleguéis a primero de bachillerato Para cuando lleguéis Vais a recordar Que esto es la derivada de esto Que no tenéis que saberlo En absoluto Os acordaréis En el momento que estéis en primero de bachillerato Diga, derivadas Y os enseño y diréis ¡Ah! Es verdad Esto Lo que vosotros veis aquí No es para nada Lo mismo que yo veo ¿Vale? Yo veo aquí derivadas Veo integrales Veo un montón de cosas que vosotros no veis ¿Por qué no lo veis? Porque no lo sabéis Igual que antiguamente Cuando veían una estrella ¿Qué veían? Un punto de luz Y se imaginaban que era lo que fuera ¿Yo qué veo? Sé que es una bola de hidrógeno Donde se producen reacciones nucleares Entonces El mundo Para el que sabe Es mucho más grande Que para el que no sabe ¿El mundo es igual? No Para mí No es lo mismo Que para otro Porque tiene Otros conocimientos Y otras experiencias Sector ¿Qué es un sector? Esto es un sector Si sé el ángulo Vamos a llamarle N grados El área del sector Es Pi R cuadrado Por la parte proporcional al ángulo Como tiene 360 grados Y he pillado N El área es Pi R cuadrado Por N partido 360 Pi Aquí han puesto Alfa ¿Pongo alfa? Da igual El área De una corona ¿Qué es una corona? Tengo un círculo Y le hago un agujero Un donut Si el radio grande Es R Y el radio pequeño Es R minúscula El área De la corona Es O sería El área del grande ¿No? Menos el área del chico Si hago factor común Pi Me queda Pi por R cuadrado Menos R cuadrado Fasi Fasi Eso lo hago yo Todos los días por la mañana Y esto es algo Que yo nunca había dado Jamás En mi vida Y es la primera vez Que lo voy a aprender Que mira que he visto yo cosas Elipse ¿Qué es una elipse? Pues es un círculo Que yo he aplastado Tiene Dos ejes A ser eje J Eje Ser eje A Eje La mitad del eje Es A Y la mitad del eje Es B Pues dice que el área De la elipse Es Pi Por A Por B Fíjate tú Que cosa más fácil Que Fijáis que en todas Las formas circulares Está metido el pi La poca vergüenza del pi Y esto tampoco lo había visto yo Jamás En la vida Dice Ara de un segmento de parábola ¿Qué es una parábola? Que todo O sea Como un pequeño círculo Y todo lo que he hecho Esa es lo mismo El propio Demar Dijo que Que eso es lo que pasa Antes de parábola Que pasa la señal A la pared Y siempre va al centro Que se recoge Y se manda a la televisión Bueno pues Ese es un segmento de parábola Y dice que el área es Dos tercios De A por B Esto no lo sabía yo Mira que he hecho parábolas yo Pues mira No lo hacía No nos lo explicaban No nos lo explicaban No nos lo explicaban Gracias.